Díganme cómo le llaman ustedes a esta preciosidad, a ver si consigo algo más por aquí, a esta hermosura, cómo le llaman ustedes a esto que yo tengo aquí en mis manos, que están por montones aquí donde yo vivo, no, 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 cómo le llaman? Aquí con otra reliquia del campo en Puerto Rico. ¿Saben cómo se llama esto? Díganme el nombre de este hermoso fruto. Aquí le llamamos café, café de Puerto Rico, listo para recoger y procesar y luego llevar a la mesa. Saludos Tony Santiago aquí en la finca y voy a ver cómo les muestro a ustedes, a ver si lo puedo hacer a la vez, grabar y también trabajar cómo se coge el café aquí, cómo se colecta el café directamente de aquí, de la mata a la mesa en Puerto Rico. Espero que disfruten de este pequeño videito para cada uno de ustedes. Para esto se necesita este pequeño envase, claro hay otros envases mejores que este, pero yo tengo este, entonces a ver si lo puedo poner aquí en este gancho que se aguante ahí. Mientras yo colecto el café, que se colecta de esta forma, granito a granito, y usted lo va echando ahí, lo va echando en ese envase, luego lo echa ahí, pues se lleva arriba a la casa. Esto es un trabajo arduo, esto es un trabajo grande, verdad, que muchas personas hacen. Cuando yo me criaba, verdad, cuando yo crecía, a ver si puedo poner esto por acá en el piso. Ahí, un poquito mejor. Cuando yo crecía, esto era lo que yo hacía, verdad. Este, yo venía a la finca y cogía café, nosotros decíamos coger café. Este, hay personas que son bien ágiles, hay personas que son bien ligeras para esto, otras son un poquito más lentas, como yo, posiblemente. Un poquito más lento, pero, miren ustedes, para que tengan una idea, cómo se coge el café. Aquí, este, triste decirlo, pero se pierde, porque no hay nadie que lo coja, verdad, ya no va a haber nadie que lo coja. Este, se pierde el café. Pero, afortunadamente también hay otras personas que se dedican a coger café, como lo llamamos aquí en Puerto Rico. El café de Puerto Rico es muy especial, de Mesiles. Y ustedes lo pueden comprar en las tiendas, verdad. Hay muchas tiendas que venden el café. Muchas personas que están fuera del país, este, también ordenan el café a través de la internet. Nosotros, verdad, hay muchos, hay muchos tipos de café. Hay unos que son de mayor calidad que otros, pero, como ustedes pueden ver, esto aquí está lleno. Deje ver cómo yo puedo. Es que no se me hace muy posible, debido a que estoy grabando, y necesito las dos manos para poder trabajar. Tengo entendido, si mi mente no me es infiel, verdad, que un almud de café a un trabajador le pueden pagar hasta 6 o 7 dólares el almud. Aquellos que saben de café y me están viendo, pues, si me pueden corregir o si me pueden decir a cuánto dinero le pagan en donde usted vive o en el país que usted me ve. Si es que hay café, porque el café no se da en todos los sitios, sino que mayormente se da en los países tropicales. Pero, yo estoy aquí dándole más o menos a ustedes una demostración, verdad, de cómo se coge el café amarillo o coloradito, como decimos nosotros. Claro, está el verde, en ocasiones, verdad, este verde que ustedes ven aquí, muchas personas también lo cogen y le llaman el raspe. El raspe quiere decir que cogen el verde y el maduro también. En esta ocasión yo solamente estoy cogiendo el maduro o el que está medio amarillito, verdad, para que ustedes tengan una idea. Esto es solamente, verdad, para hacer este videíto, porque bajé por aquí por el camino donde yo vivo y aquí hay café. Y así como esta mata, como esta planta que ustedes ven aquí, hay muchas otras más. Hay mucho café. El café se da aquí por montones y como digo anteriormente, pues, no hay nadie que los colecte y por tal razón, pues, se echa a perder. Muchos campesinos, muchas personas que tienen su finca, dicen que han perdido grandes cantidades de café. Por ahí ustedes escuchan las cotorras. Esto que ustedes escuchan por ahí, son las cotorras, pero más o menos para que ustedes tengan una idea de este que se trata. Mire, yo en un momentito aquí con una mano, mientras hablaba con ustedes y grababa, recogí todo este café. Ahora yo les voy a mostrar a ustedes el próximo paso que hay para este café. Tengo un video que pronto lo voy a subir de todo acerca del café, pero por lo menos para que tengan una idea. Luego que uno colecta este café aquí en la finca, pues, tiene un proceso que se lo voy a mostrar a continuación. Mientras subo arriba, era con mi café, me encontré con esto en el camino, para que ustedes tengan una idea. Déjenme ponerlo aquí en el piso, en un lugar seguro que no se me vaya a perder. Miren ustedes. ¿Ve? Esto es increíble. Esto aquí le llamamos panapenes. Miren. Están bajitos. Cerquita, miren. Miren. No estoy exagerando, ¿verdad? Porque por eso es que quiero mostrarse a ustedes para que... El piso. Entonces, estos son deliciosos. Nosotros aquí le llamamos mapenes. Yo no sé cómo le llamo a usted en su país. Si me puede decir en los comentarios cómo le llamo a usted, se lo agradeceré. Vamos adelante para mostrarles a ustedes cómo es que se procesa el café. Creo que es una buena idea llevarnos, como es que hay tanto y en abundancia, pues, para el lonche de hoy, ¿verdad? Para el lonche de hoy. Aquí, aquí, para el lonche de hoy, pues, ahí. Ustedes pueden ver. Ah. Ahí en abundancia. Qué bonito. Ajá. Díganme cómo le llaman ustedes a esta preciosidad. Déjame ver si consigo algo más por aquí. Ah, a esta hermosura. ¿Cómo le llaman ustedes a esto que yo tengo aquí en mis manos? Que están por montones aquí donde yo vivo. No, 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 no. ¿Cómo le llaman? Luego de esto, ustedes lo echan en esta máquina, ¿verdad? Así, así, lo echa aquí dentro, en esta máquina, que esta máquina usted le hace así, una vuelta, el café cae ahí, ¿eh? Está, está el proceso completo de hacer café. Un trabajo grande. Un trabajo tremendo, pero, que alguien tiene que hacerlo. Y luego, al final, yo lo voy a mostrar en un momento. Y luego, bueno, son muchos los procesos. Muchos, muchos los procesos. Pero luego de que se pasa de esa máquina, sale así, como ustedes lo pueden ver aquí en mis manos. Sale así. Entonces, luego hay que lavarlo, hay que secarlo, hay que pilarlo, sacarle la cáscara a esta. Y luego, hay que tostarlo, y luego, hay que, bueno, es un proceso grande. Por eso, cuando usted pague tres o cuatro dólares o cinco dólares por un paquete de café, no vacile en hacerlo. Porque desde que uno lo busca en la mata, que lo trae, lo procesa, hasta que lo lleva a la mesa, como yo le voy a mostrar a continuación, es un trabajo arduo, es un trabajo grande. Es un trabajo, le digo que no es sencillo. Entonces, luego de esto, como le dije anteriormente, se le saca la cáscara a esta, se pila, se tuesta, se tuesta, se muele, y luego, a los últimos, se envasa. Ese es el proceso del café de Puerto Rico. Bueno, y después de todo lo que le he mostrado anteriormente, este es el producto final. Una rica y suculenta taza de café. Vamos a ver cómo sabe. Café de Puerto Rico. Como dice mi camiseta, es mejor cuando es hecho en Puerto Rico. Vamos a ver cómo sabe este café. Wow. Suculento. Exquisito. Muchas gracias por haber visto este video. Les he mostrado todo acerca del café de Puerto Rico y algunas imágenes de Panapén o Pana, como nosotros le llamamos aquí. Será hasta otra ocasión en que tengamos otro video diferente. Hablo para ustedes, su amigo de siempre, Pony Santiago. Buen provecho. Gracias. 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 Gracias.